Sorprendentemente la elaboración de tamales es algo que nos acompaña desde hace al menos tres mil años, esto de acuerdo con una investigación que están coordinando desde el área de arqueología en Unicacha. Acompáñenme para que veamos esta interesante historia. En el principio fueron los tamales y luego las tortillas, al menos eso es lo que están descubriendo los investigadores del mundo maya que trazan la ruta de origen de los tamales, una de ellas es la arqueóloga Fanny López Jiménez. Y antes de la tortilla ya estábamos comiendo tamales, entonces esta es una tradición milenaria que tiene alrededor de tres mil años que estamos consumiendo los tamales y que están siendo representados en diferentes imágenes, aquí podemos ver por ejemplo algunos dioses que tienen que tienen la olla de tamales y algunos que están ofrendando los tamales por ejemplo. Los populares tamales de la actualidad fueron en su tiempo un alimento para los dioses como se han encontrado en los códices simurales de la cultura maya. Uno de los aspectos interesantes de esta investigación que están coordinando entre la Unicacha y la UNAM es saber que las variedades de tamales han evolucionado en todo este tiempo, tal y como lo explica la especialista en arqueología Fanny López. Revisar cuáles son los materiales arqueológicos, vasijas, platos, ollas, en donde en algunas se reporta a partir del análisis que contuvo maíz, por ejemplo, que contuvo algo que se relaciona con el maíz. Entonces a partir de ahí, de la parte arqueológica, empezamos a determinar cuáles son los lugares en donde encontramos algunas evidencias, como Tikal, como Palenque, como Bonampak, en donde hay algunas evidencias. Desde la parte iconográfica es la revisión de todos los textos, la revisión de los códices, estar así haciendo este análisis, ah mira aquí encontramos a la deidad, ah, y tiene una ofrenda de tamal, no, y empezar a hacer esos registros, en donde, desde los murales, por ejemplo, no. Uno de los tamales más viejos, de acuerdo con los investigadores, es el de frijoles, mientras que en Palenque han encontrado que en su tiempo se disfrutaban con un tamal elaborado, con caracoles. Entonces a partir de la llegada de los españoles se empiezan a incrementar algunos ingredientes, como es la manteca, la hoja, por ejemplo, porque antes nuestros tamales, pues eran más bien veganos. No tenían el ingrediente de la manteca. Pues bien, ahora ya lo sabe, cada que desenvuelva un tamal está comiendo 3.000 años de historia, 3.000 años de sabores y de recetas. Algunas ya no llegaron hasta nuestros días. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias! ¡Gracias!